La piel es la primera barrera que tenemos frente a muchos microorganismos que hay en el ambiente. Cuando la piel está alterada con eczemas, cicatrices, heridas o sequedad, es más fácil que desarrollemos infecciones. ¿Te gustaría cuidar tu piel y mejorar tu calidad de vida? Presta atención y descubre cómo puedes conseguir una piel mucho más bonita y sana con la ducha de microburbujas, el tratamiento más revolucionario para mejorar la piel. Ensayos dermatológicos han demostrado que utilizando de forma habitual la ducha de microburbujas, se consigue mejorar la piel agrietada, la sequedad, la aspereza y los picores desde la primera semana de uso. Un sistema testado dermatológicamente, patentado con tecnología exclusiva. Sus secretos se encuentran en el interior de la ducha. Por una parte, contiene un tratamiento antibacteriano que elimina el 99,9% de las bacterias. El agua saldrá pura y limpia. Y por otra, integra un microgenerador patentado de ondas ultrasonicas que produce un gran caudal de iones negativos en el agua, muy beneficiosos para la salud. Y combinado con su sistema de pequeñísimos filtros, genera microburbujas que al explotar, producen un efecto que sólo se conseguiría a 5.000 grados centígrados, abrir los poros y limpiar en profundidad. Solo tienes que colocarla fácilmente, sin instalación, y empezarás a disfrutar del agua más pura. Además, conseguirás ahorrar hasta un 30% de agua, ya que con la ducha de microburbujas utilizarás menos agua que con el chorro de una ducha convencional. La mayoría de las lesiones y irritaciones de la piel son crónicas, lo que significa que el paciente va a tener que tomar tratamiento probablemente durante toda su vida. Yo, desde luego, recomiendo a mis pacientes el uso continuado de la ducha de microburbujas, porque no existe un tratamiento más natural, eficaz y, desde luego, barato en el mercado. Deja que tu piel respire. Hidrátala cada día con la ducha de microburbujas. La mejor elección para disfrutar de una piel sana, suave y sin irritaciones. Un sistema testado dermatológicamente y patentado con una tecnología exclusiva de ondas ultrasonicas y microburbujas que protegerá, hidratará y limpiará tu piel. Notarás que mejora la calidad de tu piel, desapareciendo la sequedad, la aspereza y la sensación de tirantez y picor en solo unas semanas. Podrás olvidarte de esa cantidad de cremas tan caras y ahorrarte mucho dinero al mes. Solicita ahora la nueva ducha de microburbujas con propiedades dermatológicas. Por el precio que aparece en pantalla, cuidarás cada día tu piel y la de tu familia. Llámanos. Mi hijo sufre de dermatitis desde hace años. He usado todo tipo de cremas para los picores, irritaciones... Pero ahora que tengo la ducha de microburbujas, su piel está mucho más hidratada. Sus picores han desaparecido y ahora está mucho más tranquilo. La ducha de microburbujas produce un triple efecto, antibacteriano, eliminando el 99,9% de las bacterias. Hidratante, ya que el agua pura penetra mucho mejor en la piel. Y limpiador, porque las microburbujas limpian los poros en profundidad. Las moléculas de agua se rompen de forma similar a como sucede en las cascadas, liberando así los beneficiosos iones negativos que calman la piel y mejoran su salud en caso de dermatitis atópica, acné y otras afecciones. El resultado, una piel bella y mucho más sana. La ducha de microburbujas ha pasado todas las pruebas dermatológicas necesarias para certificar su calidad y su eficacia. Ha recibido la medalla de oro y concesión principal en los premios a la innovación en Taipei Show 2010. Antes del tratamiento, este es el aspecto de una piel con dermatitis atópica. Al cabo de cuatro semanas, utilizando habitualmente la ducha de microburbujas, los resultados son totalmente visibles. Ducharse con la ducha de microburbujas es como estar en un jacuzzi con agua totalmente pura. Mi piel se tonifica y se recupera de los efectos del estrés y de las pocas horas de sueño. Y siempre está brillante. Deja que tu piel respire. Hidrátala cada día con la ducha de microburbujas. La mejor elección para disfrutar de una piel sana, suave y sin irritaciones. Un sistema testado dermatológicamente y patentado con una tecnología exclusiva de ondas ultrasonicas y microburbujas que protegerá, hidratará y limpiará tu piel. Notarás que mejora la calidad de tu piel, desapareciendo la sequedad, la aspereza y la sensación de tirantez y picor en solo unas semanas. Podrás olvidarte de esa cantidad de cremas tan caras y ahorrarte mucho dinero al mes. Solicita ahora la nueva ducha de microburbujas con propiedades dermatológicas. Por el precio que aparece en pantalla, cuidarás cada día tu piel y la de tu familia. Llámanos.